Hola cocinillas, hoy les traigo uno de esos platos que os sé que a ustedes les encanta porque es súper fácil de hacer y es bastante resultón, a todo el mundo le gusta. Son pechuga de pollo a la crema con champiñones. Nuestro truco va a ser usar esta sopa de cebolla de la marca Knorr o de cualquier otra marca. ¿Ven cómo es por dentro? Si no la consiguen pueden utilizar cualquier sazón en polvo que sea de su preferencia o cualquier sopa de sobre de las que vendan en su zona que venga así granulada y que a ustedes les parezca que tiene un sabor como que les pueda ir muy bien a las pechuguitas de pollo. Puede ser una de champiñones, de espárragos, de cebolla, especialmente con champiñones o cebolla queda delicioso. Así que empezamos. Así pues colocamos en una fuente apta para el horno unos 600 gramos de pechuga de pollo en filetes y las vamos a espolvorear con el contenido del sobre que les había enseñado antes o el que hayan conseguido o elegido ustedes. Ahora vamos a colocar por encima unos champiñones laminados de tal forma que vamos a cubrir todas nuestras pechugas con ellos. Tal que así. Otra vez vamos a espolvorear sopa de cebolla por encima y ahora es el momento de cubrirlo con nata líquida, nata para cocinar o crema de leche. Una vez que tengamos cubiertas todas nuestras pechugas ya habremos terminado. Ahora le toca trabajar al horno. Si nos sobró sopa de cebolla, lo ponemos por encima y si no, nada. Al horno y listo. 190 grados va a ser la temperatura y 20 o 25 minutos el tiempo que hará falta para que podamos disfrutar de estas deliciosas pechugas de pollo a la crema de champiñones que espero que les haya gustado y que las hagan en casa porque no se van a arrepentir. Regálenme un me gusta si es así, suscríbanse al canal si es que no lo han hecho ya y espero que sepan perdonar la voz que tengo en este vídeo pero es que el frío también en mí está haciendo estragos. Nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!